y me están abusando porque yo saben quién es quiénes saben ellos me van a policía saben quién es el mismo me dijo a mí que él vino a quitarme la querida porque el que sabe de eso el hijo la vozúa me están confundiendo con él tienen una línea de problemas de tú sabes se puse a pelear y supuestamente llama que toco